Yo soy Ramón Achundia, soy del presidente local número 18, formador de Santiago de Playa Varadero. De Playa Varadero, le entiendo una invitación a que me visiten aquí a esta hermosa playa, pues gracias a Dios que Dios nos ha permitido tener esta playa y gracias al alcalde de Guayaquil, de la cual por él ha sido posible que se haga esta obra. Le entiendo una invitación a todos los turistas, nacionales y extranjeros que nos visiten aquí a Playa Varadero, en la cual nos contamos con 24 comedores. Entonces ya estamos aquí esperando su visita, vengan los turistas, Playa Varadero. Estamos abiertos las 24 horas al día, todos los días. Mi nombre es Patricio Donoso, soy presidente de la asociación Ateleva de Playa. Pues invitamos a todos los turistas, locales, nacionales y extranjeros que van a venir bastante. Playa se está promocionando mucho, promocionando mucho a Patricio Donoso. Para que vengan aquí a disfrutar de este sol, de este clima de Toroso y las noches, pero totalmente estrelladas. Para que vengan a disfrutar justamente de un periodo navideño y un periodo navideño. El periodo técnico y la seguridad, más que nada, es muy importante porque aquí en Playa prácticamente la gente se siente muy seguro. Buenas, me llamo Andrés, me restauran el asociación de Cholito, este es el hotel de Valdes. Les invitamos a los turistas aquí para que vengan a disfrutar los mejores maridos que tenemos acá. Tenemos los ceviches, las hojas, las ostras, los pangoras, todo tipo de maridos con una buena sazón. Vengan con riachas que las tenemos bien. Los invito a toda la gente de Guayaquil y todos los alrededores que vengan a disfrutar del plato, el cabareño, el sabor maravita, el sabor maravita y el sabor de caballa. Y les invitamos, serán bien atentos. Mi nombre es David Barrera, soy propietario del comedor y su licenciado de U. Nosotros acá en Salinas, en Sudesquilandia. Les invitamos a todos los agentes de Ecuador y de Ecuador a disfrutar el 15 años de la cárcel, el día que vengan a Salinas. Vamos a tener todos los maridos para tenerlos presos, las lenguas que van a dejar en la playa, el día que van a dejar en la comida. Incluso el grupo de todas las personas. Me llamo Alfredo Pizcay, soy el secretario de la Corte de Májico. Por favor, me hago la gran invitación a todo el público general que venga a disfrutar del maripo San Franco en una zona como es en los precedes. Tenemos también la Costa, la Contino, el estado de la Corte de Májico, el estado de la Corte de Májico, el estado de la Corte de Májico, el estado de la Corte de Májico. Como decir, Cherna, Robalo, Colorado, Guayaquil, Guato. Por favor, vengan a disfrutar de la Corte de Májico. Bienvenido, aquí estamos en la Osteria, la barquita. Mi nombre es Patrick Martín Pecaos. Y en la barquita les ofrecemos hospedaje, ofrecemos restaurante, bar y un servicio de cocina. Y obviamente de la playa. A partir de eso, les facilitamos, les ayudamos a organizar nuestras vacaciones para que ustedes de nuestras playas. Y empezamos con la isla de la Plata, la isla de Salangos, el estado de Noruega, los pasos de caballos, los brailles, los sitios arqueológicos de Aguario.